En lo alto de un cerro del sur de Brasil crece un imponente Cristo de 43 metros de altura. Es el llamado Cristo Protector que pretende conjugar la devoción y la promoción del turismo. Esta estatua es promocionada como una de las mayores del mundo en homenaje a Jesús de Nazaret. El monumento es fruto de un proyecto de la Asociación Amigos de Cristo, una entidad sin fines de lucro, integrada por voluntarios que se dice guiada solamente por la fe y la devoción, y ha financiado exclusivamente con donaciones privadas los dos millones de reales, unos 364 mil dólares que se calcula que costará la estatua. En las últimas semanas, el esqueleto metálico que será recubierto con concreto comenzó a tomar forma y fueron instalados los brazos abiertos como los del Cristo Redentor de Río de Janeiro y con una distancia de 36 metros entre las manos y la cabeza de la estatua. La estructura ha sido diseñada por el artista plástico Genesio Gómez de Moura y su hijo Moisés, Marcus Moura, y se calcula que consumirá unas 1.400 toneladas de cemento, de las cuales 40 corresponden solamente a la cabeza. El monumento se construye desde hace poco más de un año en la cima del Morro de las Antenas, un cerro a unos 400 metros sobre el nivel del mar. ¡Gracias! ¡Gracias!